Todo 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 Chantopi, akutulatu Y no escucha si me pongo Paso pa' aquel Quis-te plato C'est aquel Quis-te enamor Tien yo vi A todo lado Y no escucha si me pongo Paso pa' aquel Quis-te plato C'est aquel Quis-te enamor Paso pa' aquel Girl, listen to me Been with you You feel like paradise Please, don't you ever leave Cause without you My heart beats as cold as I Girl, listen to me Been with you You feel like paradise Please, don't you ever leave Cause without you My heart beats as cold as I Girl, listen to me I can't do anything I can't do anything Amor I love you I am 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 Ey, 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 mi linda, ¿qué me gusta pensar? No, 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 no Ey, ey, pensé que tú, tu amor y quisiste sentir Mi cupón es más un día, más un noche Y todo cosa que te hace es un favor Mi cupón es más un día, más un noche Y todo cosa que te hace es un favor Ey, 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 mi linda, ¿qué es lo que gusta pensar? No, 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 no Ey, ey, pensa de tu, o que amó de que se sentí O que amó de que se sentí Ey, 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 mi linda, ¿qué es lo que me gusta pensar? No, 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 no Ey, ey, pensa de tu, o que amó de que se sentí Ey, 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 mi linda